Siete sirenas que cantan Siete sirenas que cantan Siete sirenas que cantan En nombre del Ayuntamiento de San Bartolomé de Irajana Y de la Asociación Cultural Santiago del Chico Le damos la bienvenida y muchísimas gracias por asistir Especialmente a la familia de Noé A sus padres, a su mujer y a sus niños Que sepan que Noé era para nosotros un hijo matetunte Y tuvimos la desgracia que falleció aquí detrás de la iglesia En casa de los suegros Nunca le vamos a olvidar y tampoco vamos a olvidar esa noche Vamos a pasar a leer un manifiesto Porque creo que Noé se merece esto y mucho más en las fiestas del pueblo Noé Peña Rodríguez, músico de profesión Nació el 4 de agosto de 1976 Hijo de Cristóbal Peña Rodríguez y Paula Rodríguez Artiles Su mujer, Guayarmina Santana Hija y vecina de nuestro pueblo Sus hijos, Saray y Guillermo Su hermano Víctor, amante de la música Obtuvo varios títulos a lo largo de su vida Profesor de piano, teoría de la música Transposición y acompañamiento En la parte laboral Trabajó en la escuela de música Como director y profesor de piano Editó unos libros llamados Parandeando con la guitarra, timple, laud y bandurria Luchó por la cultura y las tradiciones de nuestras islas Y nuestro municipio Fundó varias agrupaciones como el Grupo Azaigo Y la agrupación folclórica Umiaya Perteneció al Grupo Locofione Y dirigió a varios grupos como es Las Parrandas, Las Dunas o Los Horcones En la escuela de música Dejó un gran legado a sus compañeros Y también un proyecto llamado Premios Raíces Por la lucha de las personas que han trabajado Por la cultura y las costumbres Hijo del pueblo de Tunte Vecino y tirajanero Donde disfrutaba tocando el acordeón En la montañeta en sus ratos libres Y amenizando el día a sus vecinos Es por ello que queremos mandarle nuestro reconocimiento Por su labor y por su persona Nunca te olvidaremos, Noé Bueno, agradecerles también la participación de David León y Blas Que eran muy amigos Vamos a proceder a unas imágenes Para recordar a Noé esta noche Que seguro que está con nosotros Arriba en el cielo Te llevo en el corazón Te amo con el alma Vivir en ti es mi razón Ay, mi gran canaria En los poros de mi piel Dentro en las entrañas Eres mi razón Eres mi razón de ser Ay, mi gran canaria Formas parte del total Te sientes de la alda En ti me quiero quedar Ay, mi gran canaria Y sin conciencia está mi Mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti Ay, mi gran canaria Una roca, mi gran canaria Una roca, mi gran canaria Una roca, mi gran canaria Con el fuego de la nava Y el Atlántico pone canción Cuanto va a besar tu planaria Mar, sangre y roca Mar, sangre y roca Pasión Mi querida Gran canaria Gran canaria Gran canaria Gran canaria Gran canaria Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te amo con el alma Vivir en ti es mi razón Ay, mi gran canaria Formas parte del total Bueno, recordar a Noé Sin más, vamos a proceder a entregarle Un pequeño detalle a su mujer Yilenia, concejal de eventos y festejos Y Elena, concejal de cultura Por favor María Elena, eres tú Flor del jardín María Elena Guayarmina Sube tú en representación de la familia Para mí Tuyo es mi corazón Se le hace entrega a la familia de Noé Reconocimiento 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 Su labor de En el folclore Y en nuestra cultura Se le entrega unas láminas Y una réplica de nuestra iglesia Mi vida la embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Que le diste tú Tuyo es mi corazón Buenas noches a todos y a todas, claro Y quería darle las gracias de parte de la familia Como siempre Como vengo haciendo desde aquel día Que pasó lo que pasó Y decirles que Ojalá que ahora que tenemos un Pues un recuerdo tan bonito, ¿no? De él, yo creo que en general La gente de Tunte A ver si con Si seguimos adelante con su legado Que viva la cultura canaria Que viva los tirajaneros Y que viva el recuerdo de Noé Pues nada, sin más le damos paso al grupo Miaya y a su cuerpo de baile en el encuentro de solistas de las fiestas de Santiago 2023 Espero que disfrute Y muchas gracias a todos por asistir Y muchas gracias a todos por asistir También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirá Noé 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 Gracias por ver el video.